Cuando tengáis un cariño, ay, 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 procura mirar primero Cuando tengáis un cariño, ay, 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 procura mirar primero El dolor de ponidos ojos, no sé a qué llores luego Cuando tengáis un cariño, ay, 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 procura mirar primero Cuando me llegue a tu rancho, ay, 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 te pido no me disparecies Cuando me llegue a tu rancho, ay, 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 te pido no me disparecies Que aquel que vive en Penaldo, le toca morir dos veces Cuando me llegue a tu rancho, ay, 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 te pido no me disparecies Yes, yes Yes, yes Yes, yes